¡Suscríbete al canal! Y nada chicos, voy a pedir una meta de 50 likes para este pack Para que sigamos trayendo más Y bueno, espero que le den muchísimo apoyo Ya saben, no se olviden comentar que tal les va el testur pack Aquí en la cajita de comentarios Que es bastante, bastante guapo si lo hacen compañeros Y pues nada, les voy a mostrar un poquito de lo que traen las espaditas Que están bastante bonitas Están curiositas porque están chiquititas Ahí también están bonitas Ahí la de iron, la de diamante Este, la chita de oro, vale El diamantito que está bastante bonito La estrellita, la antorchita, esto y eso y eso Pero bueno, vamos a probarlo En una partidita de BuiluHC Que la verdad que el testur pack está muy bien El testur pack está muy bonito Y se los recomiendo para que se lo descarguen Aparte que les ayuda bastante los FPS Está muy ligerito No les pesa mucho, les ayuda un montón Y también pues el lag Pues si se los reduce Se los reduce lo que sería el lag El lag Pero bueno chicos, ya saben Como siempre les traigo una partidita De lo que sería BuiluHC Para que ustedes lo vean Ahí están las manzanitas La cañita Lo que sería la armadura Que está también muy bonita Y que bueno, pues ya saben Aquí abajo en la descripción Encontrará el link Donde lo puedan descargar chicos Y que bueno Este, ando bien frío, vale Porque apenas este Estoy despertándome Y dije, bueno Voy a grabar un testur pack Voy a, voy a darle caña Con el testur pack Mira la lavita Que bonita Mira, mira, mira Que bonito se quema Mira que bonito se quema La verdad que está muy bonito Lo que sería el agua La lava Está chulo el testur pack Para que se lo descarguen Y bueno, el puntero Está también muy bonito Este, tiene ahí su puntito Más un cuadrito Y unas dos rayitas Para que le puedas atirar Más al objetivo Que pues es de lo que se trata Y bueno, vamos a ver Si alguien se mete A una partidita de SG Para poderlo probar Está muy bonito el testur pack La verdad que me encanta mucho A ver, les voy a decir aquí SG Un rank ¿Qué? Vale Entonces La verdad que Está bastante bonito el testur pack Me gusta un montón Este Añade muchas, muchas cositas Pues sí, las texturas Se ven muy padres Se los puede Este, se los recomiendo Para que se lo descarguen Ya saben que yo siempre traigo Testur pack Que a mí me gustan Y que bueno Este, están bastante bonitos Y que pues Me gustaría que ustedes También los utilizaran Y los probaran Y me dieran su punto de vista ¿No? Aparte quería decirles chicos Que aquí abajo en la descripción Encontrarán mi canal De testur packs Oficial Donde voy a estar subiendo Solamente texturas packs Para todo Para series Para PvP Para Skywars Para todo O sea, allí en ese canal Si tú eres muy fan De lo que serían Los testur packs Pues ya sabes Ahí en ese canal Vas a poder encontrar De los testur packs Más utilizados O en este caso Más bonitos O vas a encontrar Una gran variedad De testur packs Que pues bueno Ya saben que Que ahí siempre trato De subir Y es que no quería Llenar este canal ¿Vale? No quería llenar Este canal Con Con Pues con Con tanto Con tanto Testur pack ¿No? O sea No me gustaría Verlo Llenarlo Con tanto Testur pack Así que por eso Les voy a dejar Aquí abajo El canal Para que ustedes Se suscriban Y bueno Pues así mismo Le den mucha cañita ¿No? O sea Lo apoyen ahí Y pues ahí van a tener Unos Yo creo que ahí van a tener Unos ¿Qué puedo decir? Unos 5 Testur packs Por semana Ahí voy a estar subiendo Muchos testur packs Para que a ustedes Les encante mucho Y bueno Espero que Que se vayan a suscribir ¿Ok? Vamos a rectear Este chaval Que el otro día El otro video Madre mía Que videazo Me saqué El otra vez Que estaba Uff Que hermoso Rec le metí ahí El chaval El amor El amor No deja de ser El amor El amor Tarararara El amor El amor El amor Pero vení Vení pa' acá Vení pa' acá Vení pa' acá Vení pa' acá Que os reventaré Estoy hecho un desastre ¿Sabes? O sea Tengo ganas de ir a O sea De ahorita me voy a bañar Me voy a ir a trabajar Saliendo de trabajar Me voy a cortar el pelo Que uff El pelo lo traigo bastante largo Compañero El amor El amor No deja de ser El amor El amor Tarararara Tararán Tarara Y bueno Voy a tratar de 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 Voy a tratar de 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 traerles mucho Este otro video En la tarde No lo sé Porque me he estado Pues quedando un poco Atrasado ¿No? Por ahí como Quien dice Oh Thank you Remax Me echó una poción Madre mía Compañero No serás tú El más crack De todos De todos Los jugadores De De Potpipi Compañero El amor El amor No deja de ser El amor El amor El amor Tararán Tararán Gracias por la poción Gracias por la poción Vale Hay que Tomarnos una De velocidad Pero bueno Este dato ya me lo destrocé Este dato ya me lo destrocé Fíjate que yo no soy muy dado A esto del Bot Pero mira Estoy Reventándolo Bueno Creo que ya cambió El asunto Creo que ya cambió El asunto Madre mía Compañero Pero que Que te pusiste El amor El amor No deja de ser El amor El amor Eh 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 Madre mía Se me fue El line Compañero Vamos Vamos El amor El amor Yo sé que se le van a acabar las pociones Primero que a mí Así que No me apuro No me apuro Yo me Yo me tranquilizo No me relajo Igual De igual manera El amor El amor Entonces chicos Pues nada Descárguense en el test Un pack La verdad Descárguense en el test Un pack Para que Para que le digan Que tal es Este Que les pareció Igual Este Yo sé que Este Les va a gustar mucho Se los recomiendo La verdad El amor El amor No deja de ser El amor Este dato me está agarrando la medida No sé yo Si es porque Estoy medio frío El amor El amor No deja de ser A ver A ver chicos A ver Es que Este chaval Este chaval Está haciendo mucho De jamón Y me voy a tomar aquí Velocidator Que dice No money pots Ah que ya no tiene pots Dice Compañero Pues yo no tengo la culpa De que No seas tan crack Como yo Vamos a ver Vamos a ver Madre mía Padre mía Padre mía Vale, vale, va a trijardear Va a trijardear porque ya no tiene pots Padre mía, compañero ¡Uh! El chaval está jugándola bien, compañero Pero bueno, yo todavía tengo bastantes pots Para hacerme mongolino un rato Tres pots, dice por ahí Pues ni modo, gigi, compañero Gigi, 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 gigi Gigi, gigi, gigi Vale, voy a geliarme totalmente Para darle en su mouser Pero madre mía, compañero ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está corriéndome, está corriéndome Madre mía, Willy Madre mía, Willy ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Wow! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya está muerto? ¿Ya está muerto? ¿O ya estoy muerto? ¿Qué diga? ¡Ya estoy muerto! ¡Ya estoy muerto! ¡Ya estoy muerto! ¡No, no! ¡Ay! ¡Nunca le di! Pero madre mía, Willy, ¿cuánto se quedó? Tres coras, ya no tenía nada, men Ya tenía pasapos, gigi Pues nada, chicos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar un buen like Compartir este video con todos sus amigos Y pues nada, comentar en la caja de comentarios ¿Qué tal les pareció el texture pack? Pues ya saben, chicos Si les gustó Lleguemos a la meta de 50 likes Y pues nos vemos hasta el próximo Un saludo para todos Que tengan buen día Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!